A toda la pandilla de vampiras y vampiros, se acerca nuestra noche de celebración, en las Bambitertulias. Traigan sus mejores colmillos y maquillaje a partir de mediados de octubre, finalizando 1 y 2 de noviembre, y publicar su foto en el grupo de las Bambitertulias. No faltes, todo esto a través de Facebook, solo para Fanze Luis Miguel. ¡Está de miedo! ¡No! ¡No!